Bienvenido a un nuevo video Operaciones con radicales Tenemos 1, 2, 3 y 4 términos Todas son raíces cuadradas Observemos lo siguiente Digamos que, vamos a llamar esta la 1 La 2 La 3 Y la 4 Entonces Si descomponemos la 1 175 Lo descomponemos en sus factores Vamos a tener Lo siguiente Mitad no tiene, tercera 7, 8 y 5 13 No tiene tercera, quinta 5 para que se acerque a 17 Está 3, 3 por 5 15, ahí 17, 2 Ese 2 se lo entreponemos al 5 Queda en 25 Quinta 25 Quinta 7, 7, 7, 7, 1 Entonces Ya tenemos el primero Vamos para el segundo 2, 243 Lo descomponemos en los factores Mitad no tiene 7 y 2, 9 Tiene tercera Tercera de 24 4, 8 Tercera de 3, 1 Tercera de 81 27 Tercera de 9 Tercera de 3 Tercera de 1 Se cerró Vamos para el tercero Vamos para el tercero Vamos para el tercero Vamos para el tercero 63 6 y 3, 9 Tercera de 6 2 Tercera de 1 Tercera de 7 Séptima de 1 Se cerró Y el cuarto 75 7 y 5, 12 Tiene tercera Recordemos que hay un video de divisibilidad Entonces tenemos Tercera 2 2 por 3, 6 A 7, 1 El 1 que me sobró Se lo antepongo al 5 Me quedan 15 Quedaría 5 5 por 3, 15 Quinta 5, 5, 1 Muy bien Entonces quedaría De la siguiente manera El primero Nos va a quedar 5 al cuadrado Por 7 Entonces 5 al cuadrado Por 7 El segundo Va a quedar Grupo de 2 Recuerden De la misma especie Hasta donde sea posible Va a quedar Raíz cuadrada De 3 al cuadrado Por 3 al cuadrado Por 3 El tercero 3 al cuadrado Por 7 Y el cuarto Y el cuarto Por 5 Al cuadrado Si sacamos Si sacamos lupa En 1 Podemos decir Lo siguiente Si tenemos A por B En una misma raíz Puedo Separar Las raíces Eso es lo que vamos a manejar En cada uno De estas condiciones La 1 La 2 La 3 Y la 4 Lupa en 2 Que más podemos visualizar Si yo tengo esto El índice Y en la cantidad subradical El exponente Es el mismo El índice Puedo decir Que lo tengo De esta forma Entonces Vamos a aplicar Lupa 1 Y lupa 2 Para resolver Este pedazo Quedaría Para la 1 Sale el 5 Me quedaría Raíz cuadrada De 7 Para la 2 Sale el 3 Y también sale este 3 A multiplicar El que ya está afuera Raíz cuadrada De 3 Entonces nos quedaría 3 por 3 9 Raíz de 3 Sale el 3 Raíz cuadrada De 7 Y en este Sale el 5 Raíz cuadrada De 3 Observemos Una cosa El primero Está positivo El segundo Está positivo El tercero Está Está negativo Entonces Veamos el negativo Aquí Para que no Cambiemos la expresión Y el cuarto Está negativo Y acompañado De un coeficiente 2 Como está Acompañado De un coeficiente 2 Ese 2 Va a estar Multiplicando El 5 Más por menos Da menos Menos 10 Raíz Cuadrada De 3 Entonces Observemos Estas Expresiones Identifiquemos Los semejantes Raíz cuadrada De 7 Chulo Raíz cuadrada De 7 Chulo Raíz cuadrada De 3 Cruz Raíz cuadrada De 3 Cruz Vamos a Sumar O a restar Según sea el caso Para los chulos Los chulos Que tenemos Raíz de 7 5 5 Menos 3 Da 2 2 Raíz cuadrada De 7 Y para las cruces Me quedaría 9 Menos 10 Daría Menos 1 Menos Raíz cuadrada De 3 El 1 Que no lo colocamos Esta sería La solución Al modelo Planteado Espero que te haya quedado Claro Suscríbete Comparte la información Darle Like